Música Nos vas a descalabrar Miren amigas Un domingo familiar Aquí con mis Con mis nietos Miren que bonito Dejen quitarles ahí el bote que andaba limpiando yo Hey me vas a tumbar el gaño You gonna kill my gaño Ok don't kill my gaño Miren las amigas Miren las Miren las Y allá anda mi Miren Allá anda mi esposo con Michael Ayudándole Aquí tenemos Unos momentos Muy bonitos amigas de familia Miren Esto es lo bonito de los domingos Miren amigas Ven de pasar un rato familiar Que bonito Y mis proyectos que sigue allá A todo lo que da Y acá mis misa Mirenlas Mirenlas Acá andan Mirenlas Haciendo planes Mirenlas Y Brandon Con todo lo que le llegó Miren Brandon Con todo lo que le llegó Para su nuevo negocio De camisas De playeras Stickers En extra En extra En extra Hats Hats And extra Whatever you want Ya se está Y miren Y miren a las Miren a la Cuerpada Ella Y acá tenemos A Kristen Mirándola Dejamos sola En el Super Bowl Mirenla 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 Amiga De todo lo que nos trajo Esmeralda Para el Super Bowl Que aquí estamos Miren La cristal está bien entretenida Aquí solita Miren Ni quien la moleste Y pues las comidas Amigas Miren De todas las comidas Sobró De todo lo que cocinamos Ya vamos a empezar A hacer El famoso El famoso Que vamos a hacer Aquí un cafecito Que ya se está empezando A poner brillito Amigas Pero Aquí andamos Pasando buen tiempo Miren 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 mi gorda Miren mi gorda Miren mi gorda Run run Correle Correle Bravo Noah Bravo Noah Correle 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 Quítase la Noah Quítase la Noah Quítase la Noah Quítase la Noah Este de este de aquí Tráete para acá la basura Tráete el bote Lice Hasta que no me den un pelotazo Hasta que no me den un pelotazo a mi por estar aquí Hasta que no me den un pelotazo No, no, no No 85-246長 No me den un pelotazo ¡No! ¡Suscríbete! 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 oh yeah how long ... oh are you better fix it again put the rock in there me anda matando mi gallo amigas miren a ver ahhh 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 ahhhh ahhh 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 miren amigas esmeralda cortando las espinas para que no se vaya a picar julio porque se arrima miren y esas espinas son peligrosas que se puede picar un ojito y les está quitando las nomadas que están saliendo para acá para afuera hija así está limpiando quitando las puro pico de las espinas porque el pico está está bien se pueden picar un ojito estas frescas no les pasa nada mira estas están todavía pero está así miren amigas estas están bien duras y si se puede picar un ojito miren amigas estas miren esto es súper mira estas hija aquí saliendo mira estas zonas peligrosas se puede picar un ojito mire y ya quitando las espinas ya no sé ya no sé ya si se arrima julio ya no se puede picar un ojito porque aquí están jugando y se pueden se pueden sacar un ojo amigas estas espinas son son peligrosas mira estas que están aquí todavía no pero estás de aquí miren estas de estas no te creas que están tan no 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 esas no las cuando ya se secan se hace una espina bien dura esas y eso no digo estas fijas están duras para quitarle esta mira estas de aquí de abajo se vaya a rimar allá abajo y se vaya a picar un ojito oh mira esto es yo gané chute a ver a ver amigas a ver a ver ya ya casi terminó de quitarle las espinas porque bollito le gusta correr but just tell him not to come over here okay mama because yeah you never know a ver tírale julio you ready hey mirenla es buena para darle come on julio salo tía come on julio come on bo come on bo are you ready tu 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 julio tu hit it hit it ay no sabe kick it kick it julio julio mira ay mira me dolió cortando eso si porque están duras si está bien duro para quitar eso oh my god mirenla ven eh aquí andan miren aquí anda mi hijo haciendo sus proyectos miren hey le fallaste le fallaste te traigo luz viejo ya te vieron eh apretando el charming apretando el charming ya te vieron verdad amigas que ya lo vimos miren ahí va pero miren aquí andan mis niñas ya se va mi niña quien who's gonna go no I'm going with mi tía oh no bye mija ya se me va mi esmeraldita miren thank you for coming te vas con cuidado hija bye bye ya se va mi esmeralda y cristalito bye ya se va mi muchachita que la santa cruz del cielo baje en su cuerpo se destiende y la sombra el señor san pedro me las cubre y me las defienda bye mija que lleguen felices a su casa un domingo feliz con mis hijos aquí con mis nietos un domingo definitivamente muy feliz yo como abuelita como mamá con todo mi montón de monitos amigas y nos vemos en la próxima miren amigas todavía de noche y no se da por vencido Michael miren ahí va el cascaroncito ahí va llevando progreso miren le puse mi luz para que tenga ahí la lleva ahí la lleva ahí la llevan miren eh que tal ahí va les preste mi luz para que tengan y miren y miren que bonito va quedando ¿eh? vale faltan dos más aquí en el medio gracias por ver este video terminé super cansada pero valió la pena compartir con todos mis nietos con todos mis hijos ah cansada pero feliz fue un domingo de Super Bowl increíble esta es mi vida estos son mis recuerdos si amigos que los comparto con todo el amor y mi corazón para todos ustedes buenas noches mis guerreros los quiero mucho a todos espero les haya gustado este video y esta caricatura mía good night mmm mmm Gracias.